¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, otra vez un año más colaborando para esta bonita causa, de conocer un poquito más esta terrible enfermedad. Pues sí, la verdad, para nosotros es un honor y mucho gusto estar un año más ayudando a El Azil y, la verdad, cómo no, a nuestra ciudad de Burgos, de verdad, muy ilusionados con este proyecto. Luego nos contarás un poquito en qué consiste este espectáculo del Duende Ecuestre, que os podéis seguir todo lo que tiene que ver con el Duende Ecuestre, lo que ecuestre, a través de Facebook y de toda la plataforma. La ELA nos necesita, de nuevo, ¿no?, a todos los que estamos viendo este programa y muchos más. Pues sí, Gerardo, nos necesita y bastante. Y ahí vamos a estar siempre y siempre que la ciudad de Burgos nos invite a actos, no nos cansaremos de decirlo. Ahí vamos a estar y la verdad que nos abruma el apoyo que recibimos de la sociedad de Burgos. La verdad que es espectacular. Bueno, también vosotros respondéis, ¿no? Esa marea verde ya famosa. Sí, sí, además se va uniendo cada vez más gente. Desde aquí, pues a todos, a veces, bueno, la imagen, salimos otros en la tele o en el diario, pero la imagen, hay mucha gente detrás, muchos colaboradores, mucha gente patrocinadores, pero esa gente colaboradora que hoy ha estado vendiendo pañuelos, otro día está en un stand, otro día está colaborando en una carrera, en un evento como el espectáculo del Duende Ecuestre, pues toda esa gente que nos echa una mano, que no somos uno, ni dos, ni cinco, somos muchos, pues gracias a eso podemos seguir, continuar y tener esta ilusión que tenemos. ¿Qué tiene la marea verde que, oye, como que en tan solo un año que lleváis, porque es un año prácticamente, todo lo que estáis haciendo? Yo me pongo en la piel de otras organizaciones y otras asociaciones y digo, ¿pero qué hacen que están en todos los lados? No sé. Yo me alegro, ¿eh? También. Yo no puedo hablar de otras asociaciones, yo estoy en esta, en la CIL, y el ambiente interno te invita cada día a hacer más y a colaborar más. Y tienes un amigo y le aburres al amigo diciéndole, oye, si tiene un negocio o tiene una idea, no las pone, siempre estás animando y a su vez esto es una cadena, ¿no? Uno se lo va diciendo a otro, van saliendo ideas, el domingo pasado estuvimos en el Paleoítico Vivo, por ejemplo. Bueno, 3.000 eurillos, ¿eh? Una pasada con Eduardo ahí y toda la gente que colaboró. También agradecidos. Y surgen ideas, pues ahí hay que colaborar y que participamos. Y luego es que tenemos un respaldo, lo que dices, ¿qué tiene? Pues tenemos un respaldo de gente, de colaboradores muy bueno. Y luego tenemos a los enfermos, que son los graneros protagonistas de todo esto, como Jesús y todos los que están detrás, Vicente, Antonio, no voy a decir nombres porque si no... No se lo va a olvidar alguno. Pues se lo va a olvidar porque cada vez hay más, es una enfermedad que nos puede tocar absolutamente a todos. Exacto, sí. También está Pedro, Rosa, que no he dicho chicas. Que te vas a dejar alguno. Es mejor no decir ninguno. No voy a decir ninguno más, pero están ellos que son los graneros protagonistas, que son el motor de todo ello, ¿no? Si ellos no están animados, ellos no nos empujan, o ya han estado, ha habido enfermos que han estado cuando estaban dando los pañuelos allí también presentes. Ellos tienen su imposibilidad física, pero ahí están y ahí están ayudando, de su manera, a su manera, pero ayudando. Fernando, ¿cómo está mi amigo el guerrero? Un guerrero jamás se rinde, como dicen nuestras pulseras y nuestro gesto, ¿no? De, pues, un poquito peor porque la enfermedad sigue avanzando, pero el espíritu le tiene ahí, le tiene ahí de guerrero y nosotros siempre le decimos, si él no está, nosotros no estamos. En el sentido literal, ¿no? De decir, si él tiene energía, nos lo transmite y nosotros, son ellos los enfermos, lo vuelvo a repetir, son los que empujan a la marea verde. Es decir, ellos tienen una habilidad física, ya ponemos nosotros en movimiento, pero ellos, a veces, y Jesús entre ellos, tienen muchísimas ideas, y verdaderamente buenas, y gestionan, ¿eh? Bien con su teclado, bien con el lector de iris, pues, van haciendo sus mensajes y haciendo... A ver, ¿cuándo le cambian la voz y le ponen una voz de chico, verdad? O de chicote fuerte, así de... De chicote fuerte, claro, mucho más así, ¿no? Bueno, yo creo que luego suena raro, luego si le ponen otra voz parece que no es... Que no es él, ¿verdad? Es verdad, uno se acostumbra. O sea, ustedes se están dando cuenta que estamos hablando totalmente normal de la enfermedad, se asumen las cosas, no hay otra, hasta que ojalá, con todo lo que se está haciendo dentro de unos años, podamos ya decir, hasta aquí ha llegado la ELA, te hemos conocido y hasta siempre, ¿no? Ojalá. Pero hay que normalizarlo, la cosa es así y no se puede fantasear, ¿no? La enfermedad está ahí y Jesús... Por duro que parezca. Sí, Jesús, que ha sido el que inició todo este movimiento, él siempre le ha querido dar esa visualización, que la gente sepa lo que es, Burgos sabe lo que es, en todos los sitios se sabe qué es, Castilla y León está siendo también, luego sí, eso ya comentaremos, pero Castilla y León se está también, se está expandiendo la marea verde, y bueno, pues el viernes que va a haber, que es el día mundial, o día internacional de la ELA, va a haber varias ciudades que se van a iluminar de verde. Bueno, vamos primero al sábado porque es el Duende Cuestre, con este espectáculo, ¿Cómo bailan los caballos españoles? Es que habrá un tema de verde, que te quiero verde, dedicado a Jesús y a todos los enfermos de la ELA, ¿no? Pues sí, la verdad... ¿Qué habéis preparado? Pues bueno, venimos a Burgos un año más, preparando un espectáculo renovado, porque entre ellos contamos con cinco caballos que van a debutar en Burgos, no han salido en ningún otro sitio, son cinco caballos españoles muy bonitos, algunos hijos de los campeones del mundo, y bueno, pues la verdad, con muchísima ilusión, muchas ganas, yo cuando Tauro Emocion me propuso hacer otra vez el evento en Burgos, yo enseguida llamé a Jesús Amigo, como le tengo en el móvil, Jesús Amigo, de hecho tenemos nuestra frase patentada, que es Jesús Amigo, y enseguida me dijo, adelante, digo, pues no hay más, digo, si tú quieres, digo, hacemos esto adelante, y bueno, pusimos a trabajar en el tema, y la verdad, a ver qué sale, porque llevamos un trabajo de enero para acá, son seis meses, y a ver... Son durísimos, cinco caballos nuevos, en esa cuadra que estáis preparando, más los que teníais, que hay que enseñarles, es un trabajo diario de muchas horas, ¿no? Muchas horas, mucho esfuerzo, mucho trabajo, y bueno, esperemos que salga todo perfectamente. Tony, invitado especial, otro jinete gallego, para bailar una muñeira con los caballos o...? Bueno, una muñeira sí que se puede bailar, claro que se puede bailar, Pero, pero bueno, aquí vamos a hacer otras cositas, vamos a demostrar de lo que, a que le adiccamos cada caballo, hay caballos en alta escuela, caballos en Doma Clásica, Tandem, diferentes números, es un espectáculo muy, muy vistoso para todos los públicos, y bueno, esperemos que le guste a este público de Burgos que nunca defrauda. El espectáculo, para la gente que no entiende un poquito de Doma ni de caballo, ¿cómo tiene que ir el público a prepararse para ver este espectáculo? ¿Qué tiene que fijarse? ¿Qué tiene que ver? Bueno, lo que te digo, no, hay un espectáculo muy completo para todo tipo de público, hay el público que es entendido, que ya trabaja sus caballos, que ya monta caballo, que es un público entendido del caballo, y hay otro público que le gustan los caballos, pero no es técnico, entonces, a un caballo que lo sientas, que le haces una reverencia, a ese público que no entiende le gustan ejercicios vistosos, ¿no? Y el técnico se va a esos cambios de mano, esos cambios de pie, algo más técnico, como digo yo, ¿no? Y en caso de la cuadra burgalesa, ¿en qué hay que fijarse? Pues yo, principalmente, lo que digo a la gente, que vaya a pasárselo bien. Es un espectáculo para todos los públicos, y hay números, pues, para todo, para los niños, hay un número de ponis, hay un número de baile, que es la famosa sevillana, en fin, que vaya a pasárselo bien. Poético total, ¿no? Un espectáculo muy poético. Sí, es que somos muy románticos. Bueno, como tiene que ser, claro, es verdad, ¿no? Pero bueno, bien, además que Jesús es amigo, vivís muy cerquita, ¿verdad? Sí, somos todos vecinos, y Fernando también. Por eso, por eso lo digo, que hay que apoyar más a los vecinos aún, ¿no? Por supuesto. Bueno, decir, ¿dónde podemos comprar las entradas? Son muy baratitas, es un precio de 12 euros a los mayores, ya los pequeños no pagan, y si ya tienen 5 años, bueno, son responsables de abrir su hucha y coger 6 euritos para su entrada, que no la pague papá y mamá. Que los niños tienen que aprender a ser solidarios desde pequeños, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que es un espectáculo, como ha dicho Alberto, muy bonito para ver en familia o con amigos y así, es preludio ya de las fiestas de San Pedro, de hecho es el Parral el viernes, y tener esto el sábado tan seguidito, pues, viene muy bien. El Parral, que es el Día Mundial de la ELA, aquí habéis hecho una campaña sobre hazte una foto con nosotros a las 12 y media de la Fuente de San Amaro, o a las 10 en el Camino de la Plata, en la Torre, que se va a iluminar de verde, pero claro, ¿en qué estado? Porque puede ser todo rojo. ¿Por qué rojo? Es el Parral, claro. Ah, bueno, claro, ya no me entendí. A ver si vas a ir untado y entre el rojo y el verde parece un morado. Cierto, cierto. Cierto, no, pues a las 12 y media, lo que es por la mañana, se va a juntar ahí en lo que es la fuente que hay enfrente de las piscinas de San Amaro, ahí juntarnos y hacer una foto. Y luego también vamos a ir con una pequeña orquesta, o pequeños músicos, pues, tocando y animando, y agradecer, pues, también a la sociedad burguesa, pues, cómo se está volcando con la ELA, ¿no? Y, pues, el que se quiera animar, pues, que saldrá en la foto, y luego también animarles, pues, por la tarde-noche, a las 10 de la noche, en el Alcampo, la torre que tiene en el Alcampo, se va a poner de verde. Miren ustedes lo que tengo yo aquí atrás, porque también el lunes, a favor de la CIL también, vamos a tener un impresionante concierto solidario que estamos viendo ahí imágenes, de la orquesta de la Escuela Municipal de Música, con la colaboración, atención, de mi querida y amadísima niña fetiche, Celia Hernando Movilla, que va a ponerle voz a un concierto histórico sobre el cine. Celia, para todos los que no lo sepan, era una de las niñas que teníamos aquí en nuestras tertulias, de nuestros pequeños, y que ya, pues, es una mujer, ya tiene 18 años, y ha dicho, ahora que soy mayor, puedo elegir, y quiero empezar como mi primer acto solidario a favor de la CIL, ¿no? Su mamá también tiene mucho que ver, Carolina y... Carolina Movilla, que yo le digo movidilla, porque también... También. También, no para, no para, siempre nos está ayudando, también, y la niña Celia, yo que la he escuchado, se pone en los pelos de punta, hay que ir a verla, van a proyectar también las... Las pelis. Las pelis que se van a ir cantando, para que la gente, porque a veces no sabes muy bien qué película es, ¿no? Pues va a estar proyectada la peli, mientras estaba la orquesta de cuerda de la Escuela Municipal, junto con el coro de la Escuela Municipal, que también se ha volcado en hacer lo que es el espectáculo. Es un va a ser un espectáculo en Ana Lopinada, en la Fundación Caja de Círculo, y las entradas se venden también, así, igual que lo del Duende Cuestre, que se venden en el Alcampo, en la Administración de Lotería del Alcampo, se venden también en Panadería Arzamorano, en el... La Academia Raíz, ¿no? Exacto, en el hospital también, para la gente que a lo mejor tenga que ir al hospital, también tienes ahí en Detalia, para poder comprarlas, y creo que no me dejó ningún sitio para poder... Pues nada, para ambas cosas. Sí, exacto, y el tema de los caballos también en la propia plaza... Sí, en las taquillas de la Plaza de Toros, en el Bar Bahía, y en el Mesomurgos, en el centro. O sea, que el que no quiere es porque no... ¿Cómo es? El que no va ahí es porque no quiere. Porque no quiere, eso es. ¿Tenéis algunos actos más? Bueno, ya tenemos bastantes, pero ¿tenéis algunos actos más cercanos en la agenda para colaborar con vosotros? Pues ahora, cercanos, gracias al Ayuntamiento, nos cedieron el tema de la venta de los pañuelos de fiestas, que tenemos aquí encima de la mesa. No, nos ponemos porque todavía no son las fiestas. Eso es. Y da mala suerte. Y igual que repartimos, nos han encargado del reparto de los programas, estamos en el teatro principal, en la sala de recreos, la que da la diputación. Allí estamos repartiendo por las mañanas y por las tardes, mañanas de 12 a 2 y por las tardes de 5 a 8, los pañuelos, que cuestan un euro. ¿Mil? ¿Mil habéis dado solo esta mañana? Solo esta mañana. ¿En una hora y pico? Sí, en dos horas. En dos horitas ha habido colas allí y la verdad es que la gente se ha portado muy bien y hemos vendido mil pañuelos y los programas también los repartimos. Y ahí estaremos hoy miércoles, el jueves, luego el viernes no porque es el parral, el sábado tampoco, pero volveremos el domingo, domingo, lunes y martes. A lo mejor no hace falta ir el domingo porque ya hemos vendido todo. Oye, ojalá, ojalá, es verdad. Y luego también en la cabalgata vais a participar. Sí, el día 30 en la cabalgata y nuevamente... ...sorpresa, no solo vosotros, yo lo digo, aquí va a haber sorpresas. Mira, ya tenemos las imágenes de esta mañana que os ha ido a visitar además el alcalde. Sí, ha ido Daniel de la Rosa y nos ha animado tanto a la venta como a todos los actos que tenemos. Ve, hay dos guerreros más. Eso es, ahí están, eso es lo que digo yo, el espíritu de luchador. Ya se han puesto el pañuelos, los jodidos. Estos quieren fiesta y también hemos empezado. Eso es lo que nos mueve todo, verles ahí a ellos. Ahí está Carolina, mira. Ahí está Carolina, sí. Bueno, pues nada, ¿nos dejamos algo, señores? Nada, animar a los voladores también, participar en todos los eventos, agradecer aquí a Alberto y a Toni su nueva colaboración, agradecer a la Escuela Municipal el espectáculo que nos van a brindar el lunes y a vosotros también que... Sí, pero siempre que os pedimos que un poco ayuda para que... A veces tenemos que decir que no, claro, entre tantas cosas que tenéis, digo, bueno, te vas a escachar un poco, si es que no para ayudar. Si quieres salir en la cabalgata el día 30... Es que no puedo porque yo la voy a retransmitir en directo y además va a haber una sorpresa de la 8. No puedo avanzar mucho más, entonces estamos... Claro, uno tiene que tirar para casa. Perfecto. Pero sacaremos bien guapos, ¿eh? Como vuestra mascota que os ha hecho Cristino. Sí, el acito. ¿El acito? Es del acil, de la asociación, el acil, pues el acito. Oye, por cierto, una duda que tengo yo desde que nací. ¿Cómo los caballos vuestros gallegos, qué les decís, arreña o soña? ¿Cómo en gallego se le dice arranca a un gallo? Arranca, si lo puede decir, arrea. ¿Arrea? Arrea. Eso no hay problema, pero los caballos no es por la voz, los caballos son gestos, son pequeños toques que tú le vas dando con las viendas. Era broma, era broma. En Burgos le dices, venga, vamos, vamos, ¿verdad? Así se asustaría. Pues nada, muchísimas gracias, que sea un éxito el día 22, este espectáculo del duende ecuestre y, por supuesto, todo lo que organiza el acil. Muchísimas gracias y suerte. Gracias a vosotros. Nos vamos nosotros ahora a informarnos un poquito, eso sí, en dos minutos, para tenerlo todo concentradito y enterarnos en poco tiempo de todo lo que pasa. Gracias.